¿Estás feliz por tu fiesta? Sí Que yo ya soy la conductora elegida Que yo soy una mujer Muy responsable, cuido mi vida Estoy esperando a Michael Yo no sé por qué no la compro antes Porque espero un día antes de la fiesta de mi bebé Ahorita me estoy calmando un poquito, amigos Porque me sacaron la rabia Y oigan, ¿me pasó algo? Morte, no te imaginas Mi primer estrella Vean todas las bolsas que llevamos Por acá está este montón de bolsas Hay muchos regalos Acá vamos a llegar, acá a la finca En donde va a ser la fiesta Acá están las habitaciones En donde muy posiblemente Nos vamos a quedar ¡Hola, bebesotes! Muy buen día, mis amores Oigan, estoy tan contenta Por ya estarles compartiendo esta emoción Este día Tantas cosas que van a pasar, bebes De verdad Estoy súper feliz de compartir con ustedes Esto tan especial El día de hoy los voy a llevar conmigo A que vean toda la preparación De este sueño hecho realidad La verdad estoy tan feliz Porque esta es la primera fiesta Que le hago a mi hija Estando grandecita Estando consciente Y aparte compartiendo con más niños Como ustedes saben Ha pasado todo esto del COVID De la pandemia Cuando ya cumplió su primer añito Yo lo que hice fue darle un montón de regalos Porque la verdad pues No podía invitar amiguitos Primitos Familia No podía nada Por el tema del COVID Así que esta es su primera fiesta Y quiero que sea demasiado inolvidable para ella Honestamente llevo un montón de días Haciendo un montón de cosas Un montón de vueltas Saliendo de aquí para allá Que la torta Que el lugar Quienes vamos a invitar Que qué vamos a hacer Que el transporte Estos días para mí Literal Han sido de locos Entonces dije ¿Por qué no grabarlo? ¿Por qué no mostrarles un poquito De todo lo que se va a ver detrás De una gran fiesta? Así que pues nada Acompáñenme en este día Hoy tengo que hacer muchas cosas Y quiero llevarlos a ustedes Pero amor Espérate Párate ahí mi amor Antes de comenzar No olvides por supuesto Suscribirte a mi canal Y activar la campanita de notificación Para que YouTube Te avise cada vez Que la Sofía Camila Suba un nuevo video Me amo mucho mi amor Y ahora sí Empecemos con este día tan loco Que de hecho Tengo que hacer tantas cosas Buenos días mi gente Buenos días Buenos días Poncho Buenos días Kelly La Kelly por ahí Anda pues Haciendo todos los preparativos De la fiesta también Vean por acá A mi bebé hermosa Buenos días Hola mi amor Hola Y mi amor Mamá Besito ¿Estás feliz por tu fiesta? Sí Por acá está la Kelly Pero qué mundá Terminando algunos detalles Esto es para las bolsitas De los niños Como para las sorpresas Buenos días José Buenos días Melissa Nos fuimos Nos fuimos amigos Ahora mismo voy en camino A verme con Michael Porque vamos a comprar Como la ropa de él Y mañana a las 10 de la mañana Es la misa Del bautizo de Emily Pues todos nos pusimos de acuerdo Como los papás Y los padrinos De que íbamos a ir Vestidos de blanco Entonces Michael Es el que falta Por su traje Porque yo el mío Afortunadamente Ya lo encontré Ya lo compré Fue muy difícil Pero sí se pudo lograr Bueno besantes Ahora sí nos vamos Vengan prendemos La camioneta Mi amor Porque yo ya soy La conductora elegida Vamos a ponernos El cinturón Porque yo soy una mujer Muy responsable Cuido mi vida Y ahora sí Lo que no puede faltar Y es Música amiguitos Yo no puedo manejar Sin música Así que Eso desespera un poco A mi hermano Porque siempre está Hágale Hágale mi amor Y yo no Después de hacer Mi música Ya acabo de llegar Al lugar Estoy esperando A Michael Y bueno Vamos a ver si conseguimos La ropa Del demasiado rápido Porque honestamente Tenemos que hacer Muchísimas vueltas Hoy No sé por qué No lo compro antes Porque espero Que fuera sábado Un día antes De la fiesta De mi bebé Pero bueno Dijo que nada más Quería usar Como una camisa blanca Que él no era capaz De ponerse Un pantalón elegante Así que pues Mora ya Él Es la vida de él Es la imagen de él Bueno Así que pues nada Esperemoslo Algunos centímetros Más tarde Bueno pues ya conseguimos La camisa Y ahora sí Estamos más tranquilos Ya vamos en camino A comprar Algunas cosas de la comida Para la fiesta Como dulces Y un montón de cosas Que tenemos que dar De comer Y hasta el día de hoy Las vamos a comprar Así que pues nada Acompáñennos Al súper Ya llegué por acá Al súper Y ando con mi lista Como niña chiquita Para que no se me olvide Nada Ustedes saben Que yo soy medio torpe Bueno acá hay un montón De cosas que hay que comprar Dice que Dulces galletas Ay Dios mío Papas Hay un montón de cosas Que comprar Así que nada amigos Menos charla Y más trabajo Espérense Voy a buscar Un carrito Para poder poner Todo muy bien Acá está todo Como lo de Los pláticos Desechables Y vasitos Así que También vamos a llevar Eso Porque creo que aquí Ni siquiera habían anotado Eso ¿no? Está en la otra lista Ah Estoy como bien listo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya hicimos todas las compras Que teníamos que hacer En el super Hasta ahorita Me estoy calmando Un poquito amigos Porque me sacaron la rabia No sé por qué razón Como que molestan Porque uno grabe En ciertos lugares Me parece como tan estúpido Yo no estoy grabándole la cara A nadie No estoy haciéndole daño A nadie Entonces eso me molesta demasiado Tuvimos que grabar ahí Como que escondiéndonos Como si estuviéramos Haciendo algo malo De hecho Hacemos buena compra Entonces no entiendo Por qué eso Pero bueno Voy a tratar de relajarme Y no dañarme mi vida Mi amor Porque mañana es un día Muy importante Bueno Tenemos que ir a comprar Los panes Porque vamos a dar Como perritos calientes Y aparte de eso También ya tenemos Que subirnos de nuevo Al centro Ya que vamos a comprar Todas las sorpresas De los niños Bueno Entonces pues ya tenemos Panes Los huevos de perros Vean lo que me gastó Kelly Ahora sí voy a conducir Nada de nada Cada vez faltan Más y más poquitas cosas Ahora mismo Vamos a ir a la casa Porque tenemos que dejar Todo este mercado Para estar un poco más libre Y adicional Tengo que poner A cargar Mi pila De la cámara Para poder grabarles Todo a ustedes Así que pues nada Voy a ir a la casa Y ya después de eso Vamos a ver Qué paso sigue Una eternidad Más tarde Ahora sí Acabamos de llegar A la casa Vamos a sacar Todo lo que compramos Y oigan Me pasó algo Mor Tú no te imaginas Mi primer estrello Mentiras Estaba pasando Por un lado Donde habían muchos carros Estacionados Y me pegué mucho A un carro Que era muy fuerte Y rayé mi camioneta Te voy a mostrar Vean ese rayón Que le hice a la cachetona Y allí La hundí un poquitito Y eso que solamente Fue tocadito Pero es que el otro carro Es de esos carros Como antiguos Que son como fuertes Como de hierro Literal Entonces Me la afectó un poquito Pero a veces Yo no me voy a dejar Afectar por eso Yo tengo que estar Tranquila Relajada Eso se puede solucionar Se puede mandar a arreglar Así que pues nada No me voy a tirar La fiesta de mi hija Por un rayón Claro que no Claro que no Uno enloquecido Pa' aquí, pa' allá Haciendo mil cosas Estrella uno Hasta en la camioneta Y ella Relajada Viendo videos Comiendo ¿Cómo te sientes Emili? Ya mañana es tu fiesta Te amo Amo Mi amor Amo Hasta el cielo Y vean por acá Está la María José Amiga ¿Cómo te sientes Pa' la fiesta? Genial Es que tú no te imaginas Todo lo que va a haber En esa fiesta O sea Va a estar de locos Y hay un montón de cosas Para que los niños Se diviertan muchísimo Ahora Estamos como que Haciendo toda la lista De los niños Que invitamos Y estamos llamando A confirmar Si van a ir o no Porque en estos momentos Pues vamos a ir a comprar Todo lo que son Los regalitos Los detallitos Las sorpresas Creo que es que se dice Entonces pues Obviamente Hay como que Confirmar Porque amor Te imaginas Yo comprando Un montón de regalos Y la gente no va Aunque obviamente No quiero que sea así Pero pues bueno Estoy hablando raro Porque estaba comiendo Estaba comiendo Galletitas de Navidad ¿Ustedes saben Que son mis favoritas? Delicioso 298 Canca Refurgars Después Aquí vamos de nuevo Con toda la actitud Bebes Ahora mismo Ya vamos en camino Creo que últimamente He cogido la maña De decir ahora mismo Pero bueno Ahora mismo Vamos en camino Al centro de nuevo Porque Tenemos que ir a comprar Todo lo que son Las sorpresitas Para los niños Ya tenemos confirmados Los niños que van a ir Los que no Pues para obviamente No ponernos como A gastar tanto Y luego perder esos regalos Así que pues nada Ya confirmamos Y ya vamos Que de hecho creo que Van a ir muchos niños Son más o menos Como 30 niños Si no estoy mal Nosotros acá estresados Que jose Que donde estaba Que porque nos dejo Acá metidas No sé qué Propuestamente me dijo Mi mamá Que él estaba Reclamando unas calcomanías Y yo Pero es que mi papá Es que él tiene moto Porque no puede ir No sé qué Ahorita llega como si Nadie me dice Parse Es que me estaban Peluqueando rápido Y yo ¿Qué marica se pasa? O sea Unas calcomanías Bueno pero no Él se voló Para peluquearse Pero es que Si ustedes no lo saben Debe estar muy bien Presentado Porque él es el padrino De la meme Y mañana A las 10 de la mañana Es pues su misa de bautizo Pero eso no se hace Oye papi No me la vas a hacer En un día normal Porque papá fuera 80 mil imitaciones Luego Acabamos de encontrar A una linda fan Venía su mamita Con una chiquitita Y la invitamos A la fiesta Para que venga Y nos acompañe Dijeron que se iban a ir Así que esperamos Que sea verdad Música 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 Dios mío Esto está de locos Estamos comprando acá Todo lo que son Las sorpresas De los niños Empezamos como Con las de los bebés Porque queremos Dar cosas lindas Y que sean Obviamente didácticas Ya vamos a empezar Con todo lo de las niñas Y los niños Pues más grandecitos Música 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 Hola ¿Cómo se llama? Karina Hola Karina Espero que estés muy bien Muchísimas gracias Por ver mis videos Y te mando un beso enorme Si ven Uno se encuentra Pan en todos lados Vean Ya estamos por ahí Terminando las compras Faltan las sorpresas De los niños Y las cositas De la piñata Y pues nada Ahí vamos Ya nos faltan Más poquitas cosas Estoy súper cansada Ustedes no se alcanzan A imaginar Lo cansada Que estoy Les voy a decir Qué hora es Son las 2 y 21 de la tarde Ya terminamos como de comprar Todo lo que son las sorpresas De los niños Ahora sí Por acá están haciendo la cuenta Y ya nos tienen empacadito todo Pero yo estoy súper estresada Estoy muy cansada Y aparte No hemos almorzado Están que demoran Vean todas las bolsas que llevamos Por acá está este montón de bolsas Hay muchos regalos Sorpresas También vamos a hacer rifas Esta fiesta estará increíble Ya solamente estamos esperando a pagar Y listo Estoy que me meto a la comisioneta Me voy a mi casa Y estoy que almuerzo Ha pasado un muy buen rato Mis amores Y yo les juro Que yo estoy tan cansada O sea literal Yo quisiera solamente Acostarme un rato Poder descansar Pero claramente no puedo Porque tenemos más cosas por hacer Y aparte la fiesta es mañana Ahora mismo Son las 4 y 54 de la tarde Ha pasado mucho tiempo Pero no crean que en ese tiempo Estábamos durmiendo O haciendo nada Claro que no Claro que no En ese tiempo Almorzamos Yo descansé como 10 minutos Se han estado decorando Todo lo que son las bolsas De las sorpresas Porque obviamente Eso tiene trabajo Le están pegando moñitos Van a pegar stickers Queremos que realmente Todo sea demasiado lindo Así que El tiempo no se ha desaprovechado Aquí vamos Aquí vamos una vez más Mis amores Yo siento que Todos estos días Me la he pasado más En la calle Que en mi casa Pero es que Para hacer una fiesta Se necesitan demasiadas cosas Hay que hacer muchas compras Siempre como que A uno se le olvida algo Entonces todo el tiempo Estamos de arriba Para abajo Ahorita mismo Vamos para el centro Que es donde alquilamos Todo lo que son Las sillas Las mesas Los manteles Eso nos lo entregaban A las 4 y media Y ya van a ser Las 5 Tengo que hacer muchas cosas De verdad Hoy ha sido un día loco Hoy ha sido un día caótico Pero bueno amigos Vamos con toda Porque la fiesta de mi hija Debe de quedar demasiado hermosa Y yo quiero que ella esté Súper feliz ¡Súper feliz! Acá vamos de llegar Acá a la finca En donde va a ser La fiesta de mi bebé Y vamos a empezar A bajar Todas estas cosas Ya por acá Están los chicos Bajando absolutamente Todo esto Gracias a Dios Tenemos una camioneta Bastante amplia Porque de verdad O sea 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 Y no vamos a poder Les toca venir A dejar todo esto Obviamente Tenemos que hacer Otro viaje Porque ahorita En un momento Vamos a recoger A los chicos Que nos van a ayudar Con toda la decoración Así que ellos van a traer Todas sus cosas Dejar todos sus implementos Acá en la finca Para que mañana Puedan venir muy temprano Solamente pues A decorar Vamos machi Vamos machi Saca tu machi interior Bueno Ya por acá Descargamos todo esto Acá están los chicos Pero ahorita mismo Tenemos que devolvernos Les voy a enseñar Un poquito por encima De cómo es pues La finca tan bonita Que rentamos Que alquilamos Para que ustedes la vean Y tengan una idea Ahora En estos momentos No me importa Cómo mostrarla como tal Porque obviamente No está decorada Pero pues Quiero que la vean Porque de verdad Está espectacular Esta de acá Es la entrada De verdad Que es súper bonito Cuando entramos Te vas a encontrar Mi amor Con todo este caminito De piedras Que está súper hermoso Por acá ponen Todos los autos Y ya acá Están las habitaciones En donde Muy posiblemente Nos vamos a quedar Seguimos combinando Por acá Y ya vamos encontrando Todo lo que es La casa quinta Que de hecho Es demasiado preciosa Vean Estas lamparitas Por alrededor Tan hermoso Por allí al fondo Queda un parquecito Para los niños Y díganme Si no Está demasiado linda Esta finca De verdad Que es súper grande Ya por allí Queda el kiosco Y vean Esta piscina Tan espectacular De verdad Que esta fiesta Va a estar súper increíble Vean que este mundo Es demasiado Pero demasiado Chiquitito Porque El dueño De la casa finca Casa quinta Que renté Es el papá De una seguidora Dios mío Desde hace muchos años Vengan por acá Yo se las enseño Y es ella ¿Cómo te llamas? María Paula Ella se llama María Paula Es una fiel seguidora Desde hace muchísimos años Vean este perrito Tan divino Y oigan Saben que es lo más curioso Que ella Fue una de las ganadoras Cuando hice mi baby shower Ella se ganó Pues ir a la fiesta Y de verdad O sea Ha pasado mucho tiempo Y ahora Estoy en su casa Y voy a celebrar Los dos años De mi hija O sea Eso es demasiada casualidad Sí Ese desde que llegó Estaba que se montaba En esto Y es muy bueno Me dieron el permiso De que se tomara La fotito Acabo de llegar A mi casa Esto literal Está vuelto nada Porque acá están haciendo Un montón de cosas Vean por acá A la Kelly Pero qué mundá Vean a mi mamá Que están súper De sus manualidades Y vean Estas bolsitas Tan preciosas Que hicieron Para las sorpresas De los niños Cuéntenme ustedes De qué piensan Que va a ser La decoración De la fiesta de Emily Pero vean Esta ternura Vean este pollito De verdad Todo está quedando Muy hermoso Gracias chicas Todos ya estamos Hablando así Como que sin ánimo Sin nada Porque es que Nos hemos levantado Desde súper temprano Hacer un montón de cosas Y ustedes solamente Vieron el día de hoy Pero ya llevamos Muchos días Y mucho tiempo Estando todo el día Súper ocupados De arriba para abajo Terminando un montón De cosas De verdad Yo estoy muy cansada Ahora mismo Solamente quiero Bañarme Desmaquillarme Dormir Mañana Tengo un día Súper pesado también Porque es la fiesta Así que voy a levantarme Muy muy temprano Para poder arreglarme Ya que tengo la misa Del bautizo de Emily A las 10 de la mañana Vean a este Paro por ahí Juegue que juegue Y uno con dolor de cabeza Ayuden Ayuden Vean esas pestañas De mi amor Hermosa Y pues bueno Besotes Hasta aquí El video El vlog Del día de hoy Hasta aquí lo termino Porque realmente Estoy súper cansada Yo ya quiero descansar Entonces nada Espero que les haya gustado Demasiado Que se hayan disfrutado Muchísimo Este video Si fue así No olviden regalarme Un like Y suscribirse a mi canal Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Los amo con todo Mi corazoncito Nos vemos el día de mañana Recuerden estar por acá Muy atentos Muy juiciosos Muy puntuales Para que ustedes Se puedan dar cuenta De cómo quedó la fiesta De todo lo que hicimos De todos los preparativos Los amo muchísimo Muchísimas gracias Por compartir este día Conmigo Estoy re mamadísima Así que voy a relajarme Porque mañana Tengo un día Muy pesado Mua